Jamás imaginé que eso te diera algo así Se va a hacer aquí en esta plaza el símbolo de la paz con la antorcha Tú también, tú también soñaré con una gracia humana Vamos a tocar con nosotros la Escuela de Capoeira de Málaga Que vivía muriendo y escuchando las palabras de los mejores maestros Fui tirando rama seca, fui limpiando mis ancestros Yo quiero aprovechar para saludarles el nombre del alcalde La violencia se ha instalado en la vida humana en todo el planeta Y no hay forma de acabar con ella No hay gobierno, ni ejército, ni religión, ni partido político Ni grupo económico capaz de derrotar la violencia del mundo E unimos nuestra voz y nuestros sentimientos Al de millones de seres humanos que visitan lengua, raza, creencia y cultura Para encender la conciencia humana con la luz de la no violencia Somos miles, seremos millones Y el mundo cambiará Vida la marcha mundial con la paz y la no violencia Para todos, de corazón, paz, fuerza y alegría Y el mundo cambiará Y el mundo cambiará ¡Gracias!